Nada es lo mismo sin fútbol, sin fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, sin fútbol. No es la misma, sin fútbol, la vida no es la misma, sin fútbol, la vida no es la misma, sin fútbol. partido y bueno y seguro que van a dar guerra hasta el final entonces no podemos bajar nuestra intensidad yo tengo dos noticias esto lo comentaba también la semana pasada tengo dos noticias para darle una el equipo es líder otra esto no terminó todavía quedan todavía 11 jornadas sin ir más lejos la semana que viene tenemos un partido dificilísimo contra catral a la siguiente contra dolores entonces pues bueno que seamos líderes ahora pues no quiere decir nada hay que seguir hay que seguir mejorando algunas cosas y bueno y que generar el equipo pues mejore estas cositas que no salen bien todavía y en las cosas que no salen bien porque sigamos manteniendo el buen tono hoy son movimientos colocó dos centrales nuevos como son bueno dan y no pero sí lo hizo jugar a soria de central luego lo colocó a juanlu en el segundo tiempo buen debut de juanlu marcó un gol jugó de extremo y también jugó de lateral un jugador polifuncional bueno cuando tiene una potencia que yo pienso que jugando desde atrás puede llegar muchas veces y bien a la zona de finalización y bueno lo pasa que él no ha jugado nunca y entonces ha sido una una probatura no digamos que el 2-0 al descanso pues no nos ha permitido hoy probar o hacer el cambio rápido para que todo el mundo tenga minutos no era fácil jugar frente al torrevieja porque tú dices no el torrevieja están último en la tabla de clasificación y no estoy haciendo con esto una comparación este equipo que está último en la tabla de clasificación que tiene todos los partidos perdidos menos dos que los empató es decir no no ganó ningún partido hasta ahora este equipo perdió 0-1 frente a la hora dada entonces hay que ver que torrevieja era el que venía hoy a al poliesportivo de san juan sí han mejorado han mejorado a lo largo de conforme ha ido transcurriendo la temporada pues ellos han mejorado están mejor posicionados en el terreno de juego este campo que es más pequeño que el suyo pues bueno les ha facilitado digamos estar replegados y hacer las cosas bien en tareas defensivas pero bueno tienen el problema de que es la letra b del torrevieja entonces semanas y semana también pues les quitan dos tres jugadores para que estén con la letra a del torrevieja no y bueno entonces eso hace la labor del entrenador más complicada pero bueno han mejorado con respecto al partido ya bastante y el intercity mejoró va mejorando avanza adecuadamente de acuerdo al al profesor lleno vamos bien vamos despacio pero vamos bien ahora pues tenemos que acoplar todos los jugadores nuevos que tenemos soria ver todavía haremos alguna probatura más con soria en alguna otra posición juan luz se tiene que acostumbrar a jugar con los compañeros que tiene ahora coco que está de vuelta lo tiene un poco más fácil pero bueno hemos metido de repente a ucha coco juan luz soria varios jugadores nuevos y todo eso pues tiene un proceso de adaptación esperaremos que sea lo más rápido posible y que el equipo pues funcione bien no sé si para el entrenador será lo mismo que para el aficionado pero para los que venimos a ver fútbol este final intercity horadada horadada intercity peleando por por el campeonato de la primera regional del grupo 8 va a ser apasionante bueno nosotros esperamos estar ahí hasta el final dando guerra está claro es lo que lo que queremos que mientras el logrado ha estado líder tuvo una ventaja buena de siete puntos ahí nos costó muchísimo poder recortar y bueno pero seguro que va a estar dando guerra estación y nosotros esperamos mantener la línea y y no descolgarnos de esa posibilidad de poder conseguir el primer puesto está claro no pero ya como ya te he dicho antes quedan muchos partidos y muy difíciles ya veremos si somos capaces las preguntas clásicas mister qué es lo que más le gustó hoy de su equipo me gustó que hemos hecho cambios en el descanso y y el equipo ha metido una velocidad más no se ha esperado a venga vamos a ver cómo nos adaptamos a estos cambios que que ha hecho el entrenador ha metido una velocidad más un poco más de intensidad que en la primera parte y no han esperado a esa adaptación digamos no esa mini adaptación de que siempre pasa cuando hay cambios no y después con la entrada de ruby climen pues ha pasado un poco lo mismo no hemos cambiado la posición de pedro por ejemplo y bueno y cómo se se tiene que cómo tienen que conectar coco con ruby hucha con ruby y bueno la verdad que los jugadores han hecho bien desde el principio y bueno eso eso me ha gustado que se han adaptado rápido a los cambios que hemos ido introduciendo durante el partido y después en defensa a excepción de un par de balones largos que nos hemos confiado el equipo ha funcionado bien ha estado bien concentrado el trabajo de los dos medios centros sensacional facilitando mucho la la labor a los cuatro atrás y bueno ahí hemos estado y hemos estado bien hemos estado serios y bueno portería cero que a mí como defensa que fui pues bueno me alegra me alegra casi prefiero ganar 2-0 que 7-4 y la cuchara de sal porque claro me mostró la cuchara de azúcar y la cuchara de sal que cosa se va conquistando esto lo tenemos que mejorar sí cuando el equipo rival hasta con todas las fuerzas pues nos ha costado nos ha faltado velocidad velocidad de mente y de balón entonces está claro que hay menos espacios que el rival llega enseguida a las ayudas y bueno llega a la presión rápido pero eso lo tenemos que mejorar porque yo pienso que a partir de ahora todos los equipos en frente a intercity nos van a esperar cerrados muy pocos son los que nos van a ir a presionar arriba y bueno tenemos que estar preparados para eso y tenemos que mejorar en eso en velocidad de balón de mente y qué cosas tengo que hacer y cuáles no para para combatir eso que nos presenta el rival es que bien que se duerme siendo líder no hoy sí hoy sí pero a partir de mañana ya pensar en atrás y bueno y ya otra semana llena de tensión claro viene con la profesión gracias mister